¿Conocéis coloretes? ¡Acompañadme! Puedes cortarte el pelo o hacerte un precioso recogido, depilarte, tratamientos faciales, manicuras y pedicuras y hasta comprar cosméticos. Entran coloretes y sal estupenda y lo mejor sin que sufra tu bolsillo. Muchas gracias Yolanda una vez más por tu recomendación. Hoy nos encontramos en la plaza del Olmo del Sechá en Val Junquera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver porque tenemos por delante un fin de semana otoñal muy variable en lo meteorológico así que vamos a desgranar un poco qué es lo que va a ocurrir porque vamos a tener un tiempo un poco variable. Vamos a tener chubascos, precipitaciones que comenzarán mañana sábado. Pueden ser localmente intensas, aunque no van a ser generales. Van a haber también muchos ratos de sol y esas precipitaciones afectarán de manera muy irregular a las distintas localidades del Bajo Aragón histórico. El domingo, sin embargo, mejora el ambiente. Pasa ese frente frío responsable de la inestabilidad de mañana y se abrirán los cielos y lucirá el sol. Las temperaturas se recuperarán algo, pero eso sí, no esperen ya que volvamos a valores veraniegos de pleno verano porque las temperaturas en torno a 23, 24, 25 grados han llegado para quedarse. Y estrenamos mes, estrenamos mes de octubre, pero ayer fue San Miguel. Así que nos despedimos con un refrán que dice La otoñada verdadera por San Miguel la Primera. Que pasen un feliz fin de semana. Yo vivo la vida en color, ¿y tú?